Hola a todos, de nuevo con ustedes Patricia Puentes y somos muy felices de traer a ustedes hoy un invitado muy especial y que representa a la Asociación Panameña de Operadores de Turismo, el señor Alexis Zapata, es el presidente, además de ser un presidente, también es un exitoso empresario de una de las principales empresas y agencias turoperadoras en Panamá, Arcoiris. Alexis, envíanos ese mensaje que tantos estamos esperando. Gracias. Hola amigos de Meetings Panamá, les saluda Alexis Zapata, presidente de Apotur, la Asociación Panameña de Operadores de Turismo. Somos 24 operadores que estamos ansiosos por la pronta reactivación económica y turística del país. Los operadores nos encontramos listos y preparados para recibir a todos los turistas que tengan a bien visitarnos, vacacionales, grupos, convenciones, incentivos. Estamos listos para brindarles nuevamente la cálida bienvenida a nuestro país, que puedan disfrutar de las bellezas que tenemos en Panamá, nuestras playas, nuestra naturaleza, nuestro casco antiguo. Todas las experiencias que ustedes bien se merecen visitar y conocer. Los esperamos.